Soy solo un sentimiento, en ti he vuelto una ilusión Estoy robando de tu aliento dulces recuerdos para el corazón Ángel mío, para ellos no es así En la oscuridad hay un templo lleno de soledad Quiero ser el medio de la noche, el sueño eterno de tu corazón Recorrer todo tu cuerpo con hambre y sed y alimentar tu pasión Ángel mío, te desnudo hasta romper El silencio de tu alma, el amor vamos a hacer Pero no te olvides que te amo, corazón desnudo Si de amor soñar, en lo más profundo de este sentimiento Amor, eso es así Amor, eso es así Pero no te olvides que te amo, corazón desnudo Si de amor soñar, volando en tu cuerpo, sintiendo tu aliento Hasta descubrir que ángel ya es mujer En lo más profundo de este sentimiento Amor, eso es así 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 Gracias.